Fallo en la Haya, el veredicto final. Tras el contundente fallo en la Corte Internacional de la Haya, el presidente Sebastián Piñera habló en cadena nacional y aseguró que Chile retomará el diálogo con Bolivia. Siempre y cuando, esto sí, se respeten los tratados y la decisión de la Corte. Pero, ¿cuál es el futuro de las relaciones bilaterales? Se lo preguntamos a esta hora al canciller Roberto Ampuero, que está en contacto con nosotros, canciller. Muy buen día y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Compartimos esta felicidad, por supuesto, por el fallo del día de ayer. Pero la pregunta que se planteaba a nuestro presidente es muy válida y la invocación que hacía también. ¿De qué manera, después de este fallo, uno puede volver a tender lazos, a tender puentes para una nueva relación con Bolivia? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Priscila. Rodríguez. Mire, primero yo quisiera expresar los agradecimientos. Los agradecimientos a la conducción del presidente Sebastián Piñera, al papel que han jugado los expresidentes, al papel que han jugado distintos excancilleres, y también los agentes, y así como los partidos políticos, todos mostrando una unidad nacional que todo el país ha sabido valorar. Y eso es muy bueno para Chile, actuar en consonancia, hablar con una sola voz. Quisiera primero destacar aquello. Yo creo que nos fortalece como país y nos da más prestigio internacional. Ahora con respecto a lo que usted pregunta. Mire, acá lo que son las relaciones entre dos países requieren siempre de una arquitectura. Y esa arquitectura pasa en el caso concreto de Bolivia, porque Bolivia acepte la validez plena y la vigencia plena del Tratado de 1904. Acepte lo que es el derecho internacional y acepte y acate el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. Fue Bolivia la que demandó a Chile, fue Bolivia la que recurrió a la Corte Internacional de Justicia, y ahora, bueno, tiene el resultado. Ella misma buscó esta definición y debe cumplir esto. Entonces, una vez que se haya despejado, yo diría, esta parte de la arquitectura, se puede comenzar a avanzar. Pero obviamente también es de sentido común otra cosa. Y recordemos, durante cinco años, la política del señor presidente Morales en contra de Chile ha sido poco amistosa, ha herido susceptibilidades, ha herido lo que son instituciones nuestras, representantes nuestros, nuestra visión de la historia, y todo eso va dejando huellas. Es decir, hay disposición de Chile, como siempre, a negociar y a conversar dentro del marco del Tratado de 1904, pero esto implica ir creando condiciones, ¿verdad?, para que ese diálogo en algún momento pueda ser posible. Canciller, ayer el presidente en esta cadena nacional decía que está dispuesto a un diálogo constructivo. Y usted lo ha hecho bastante bien. Ahora, con la actitud que ha tenido ya en los meses anteriores, en los años anteriores, durante este juicio, el presidente Evo Morales, que incluso rayan en los insultos, ¿es un interlocutor válido para seguir adelante con un diálogo próspero, propio además de países vecinos? Mire, nosotros somos buenos vecinos y no nos gusta entrometernos en asuntos internos de otros países. Y en este sentido, son los bolivianos, los ciudadanos bolivianos, los llamados a elegir a sus presidentes y a elegir a quienes los van a representar a ellos en la arena internacional. Por lo tanto, ese es un asunto que tienen que definir los propios bolivianos. Ahora, nosotros esperamos, con respeto, como siempre lo hemos hecho, sin herir a nadie, sin herir tampoco las instituciones bolivianas, la historia de Bolivia, los representantes de Bolivia. Pero eso es un asunto que los bolivianos deben conversar con su presidente. Y yo creo que el presidente Evo Morales todavía está en el aire, me imagino, o no sé si allá habrá aterrizado. Todavía no. Y tendrá que verlo con su propio pueblo. Claro. Estaba revisando algunas editoriales también de diarios peruanos muy preocupados de esta realidad. Y ellos hablaban de cómo se han recompuesto las relaciones con Chile después del fallo que, de cierta manera, nos perjudicó hace algunos años. Y ellos decían, bueno, con esta ya decisión de la Corte, separando ya el tema de la soberanía marítima de Bolivia, si trabajáramos los tres países en conjunto, hay una agenda de futuro, sobre todo en términos económicos, que podría ser muy interesante para el desarrollo de los tres países. ¿Usted comparte esa línea? ¿Cuán lejos estamos de pensar en una agenda de esa manera, en ese tono? Mire, con Perú estamos en un nivel de relaciones extraordinario, de mucha confianza, con mirada de futuro, con visión de futuro y concordancia plena. Tengo extraordinarias relaciones también personales con el canciller de Perú, Néstor Popolicio. Y vemos con mucho optimismo lo que viene. Y hay encuentros importantes próximamente. Ahora, cuando se incorporan el tema también de Bolivia, yo creo que es importante recordar siempre lo que yo denominaba como la arquitectura de estas relaciones. Es necesario que Bolivia reconozca el derecho internacional, reconozca el Tratado de 1904, plenamente vigente, que estableció a perpetuidad las fronteras entre los dos países, y que acate este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sí, pues fue la misma Bolivia quien recurrió a la Corte Internacional de Justicia, y todos estamos esperando que acate este fallo. No solamente Chile, no solamente la Corte Internacional de Justicia, sino que también la comunidad internacional. Va a ser bien difícil establecer un diálogo, al menos con el presidente Evo Morales o lo que pueda quedar de su mandato, porque él ha dicho que nunca va a renunciar a su enclaustramiento, y además, por mandato constitucional, los presidentes van a insistir en esta reivindicación territorial con salida al mar. Ahora, no hay que olvidar que nosotros además llevamos una demanda adelante, que es por las aguas del Silala. ¿Se puede establecer un diálogo amistoso con un país en donde hay una demanda que está presente? Priscila, yo quisiera decir que Bolivia no está enclaustrada, y si está enclaustrada, como lo dice el presidente Evo Morales, es por decisión propia de él. Bolivia goza de plena libertad para acceder al Océano Pacífico a través del territorio soberano chileno para hacer su comercio internacional. Y el éxito, porque es indudable y es un éxito que nos alegra, que ha tenido durante los últimos años la economía de Bolivia, se debe en gran medida a que goza de tratados, de este tratado de 1904, que le ofrece condiciones muy especiales y muy favorables que no se le ofrece ningún país. Ni siquiera Chile se las ofrece a los productores nacionales. Sí, durante el juicio nunca reconoció eso. Entonces, quisiera decirle eso, que lo de enclaustramiento es una palabra que yo no comparto. Pero usted me quería preguntar otra cosa, Priscila. Sí, le estaba preguntando que con una demanda en curso por el tema de las aguas del Silala, ¿es posible establecer un diálogo amistoso con Bolivia? Mire, yo creo que hay que ir paso por paso. Y el primer paso de esto es algo de sentido común. Acaba de pronunciarse la Corte Internacional de Justicia y esperamos, la comunidad internacional espera, la Corte espera que Bolivia acate este fallo y que Bolivia reconozca la plena vigencia del tratado de 1904 y que respete el derecho internacional. Entonces, esos son elementos previos para cualquier otro avance. Tienen que estar las cosas claras. Y esto es de sentido común, ¿verdad? Ahí está el derecho internacional y hay que respetarlo. Somos miembros todos de Naciones Unidas. Y eso es muy importante porque también había algunas voces que hablaban de que este tribunal, esta Corte Internacional de Justicia, fallaba de manera siempre salomónica. Había la sensación de que nos podía perjudicar. Habían voces que decían que hay que salir del Pacto de Bogotá. Con la decisión de ayer, con este apego al derecho internacional, con evidentemente lo que hemos conseguido en este juicio, ¿se descarta la posibilidad de que Chile salga del Pacto de Bogotá? Mire, yo he sido extraordinariamente cuidadoso siempre como canciller con respecto a mis expresiones. Y ese tipo de aseveraciones jamás las he pronunciado yo, ni el gobierno. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que hay que ir paso a paso, no hay que asumir escenarios hipotéticos. Y en el caso específico que usted menciona, el Pacto de Bogotá, que es una discusión plenamente legítima dentro de la ciudadanía, los expertos, los abogados, los políticos, el gobierno de Chile no tiene este tema sobre la mesa. Canciller, usted partió esta... Y lo hemos dicho, lo hemos dicho con anterioridad. No ha estado sobre la mesa y no ha estado sobre la mesa. Bueno, ahí queda bien claro también para ir despejando dudas por si alguien también sigue con este tema en discusión para continuar o no en el Pacto de Bogotá. Ahora partíamos esta entrevista, canciller, y estábamos muy atentos a los agradecimientos que usted daba y también resaltar el tema de la unidad, de la continuidad de los equipos, lo que finalmente no se llevó a conseguir este fallo positivo para nuestro país. Fueron tres gobiernos, más de 70 personas las involucradas en el proceso. Y esto habla de una política de Estado que va en buen camino. Y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y que el presidente Sebastián Piñera ha subrayado y ha destacado. Nosotros, cuando asumimos este caso, cuando me tocó asumir como canciller, lo que teníamos muy en claro, y por también, desde luego, instrucciones del presidente de la República, es que Chile tiene una política de Estado en política exterior. Y que esa política de Estado significa que está nutrida por diferentes sectores, por diferentes sensibilidades de la vida nacional. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso le da proyección a Chile, le da estabilidad a Chile en su política internacional. Y hace que sea un actor reconocido internacionalmente como un país serio. Que no anda dando sorpresas, sino que actúa en forma clara, con proyección de futuro, con visión de futuro e integrado al mundo. Yo creo que tenemos en el ADN chileno, por decirlo así, esta disposición al diálogo, a comerciar, a dialogar, a conversar, a ser buenos vecinos. Nos interesa eso. Porque la medida que a nosotros nos va, a nuestros vecinos les va bien. También a nosotros nos va bien. Por supuesto, eso es verdad. En la agenda hay que pensar, tender esos puentes para el futuro, superando estos tránsitos amargos, que en este sentido nos dejaron, en todo caso, una buena sensación por el apego al derecho del fallo de la Corte de la Haya. Canciller, le agradecemos y lo liberamos para que vaya a escuchar la palabra de Evo Morales, porque entiendo que faltan 20 minutos ya para que llegue a la paz y haga esta famosa conferencia de prensa. Vamos a ver lo que dice. Está muy bien. Yo quisiera decirle una sola cosa, si me permite. Sí, por supuesto. Yo creo que es importante recordar que la política de Chile, si bien se toma muy en serio el tema de Bolivia, y hemos demostrado que tomamos seriamente el asunto y nos defendimos de forma ejemplar, la política de Chile es mucho más que el tema de Bolivia. La política de Chile es una política que avanza por muchos carriles. Recuerde, estamos por viajar a Europa, a varios países de Europa con el presidente de la República. Acabamos de estar en Estados Unidos, en conversaciones con el presidente Trump, antes de eso la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo venía llegando con anterioridad de un viaje a China, a Vietnam y a Japón. La política de Chile es una política que avanza por muchos carriles, y tenemos que estar orgullosos de eso. No somos monotemáticos, ni sufrimos obsesión por un solo tema. Y eso lo hace poderoso a Chile, y lo hace jugar un papel también a nivel internacional. Tenemos muchos temas, y nos interesa participar en ellos, y en las organizaciones multilaterales. Así que nuestra política es muy activa, muy diversa, muy amplia, y de eso los chilenos todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Sí, tiene mucha razón, canciller. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien, buenos días. Que tenga un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Fallo en la Haya, el veredicto final.